¡Suscríbete al canal! Soy Secretario General del Partido Popular. Por su constancia, por su trabajo, yo estoy con ACENITO. Soy Antonio Santana, militante del Partido Popular. Por su cercanía con los vecinos, yo estoy con ACENITO. Soy Fátima Cebaire, soy militante de Nuevas Generaciones del Partido Popular y por su capacidad de liderazgo, yo estoy con ACENITO. Mi nombre es María José Campos, soy militante del Partido Popular de Chiclán y por su ilusión y sus ganas de cambiar Chiclana para mejor, yo estoy con ACENITO. Soy Lola Ariza, militante del Partido Popular. Por su ilusión y sus ganas de cambiar Chiclana, yo estoy con ACENITO. Soy Juan Rey, militante del Partido Popular. Porque trabajas por sacar Chiclana adelante, yo estoy con ACENITO. Soy Eva Flores, militante del Partido Popular. Y porque trabaja para que las mujeres estemos en el sitio que nos corresponde, yo estoy con ACENITO. Soy Elena Donaire, militante del Partido Popular. Porque lucha para que tengamos un futuro mejor, yo estoy con ACENITO. Soy Paqui Carmona, militante del Partido Popular. Porque para ella, los chiclaneros, somos los primeros, yo estoy con ACENITO. Soy Luis Calvo, militante del Partido Popular. Y por la defensa de los valores de nuestro partido, yo estoy con ACENITO. Soy Paco Aragón, militante del Partido Popular. Porque quiero una Chiclana más atractiva para invertir y vivir, yo estoy con ACENITO. Soy Germán Braza, concejal del Partido Popular. Por su sentido de la responsabilidad, por su buen hacer, por su amor a Chiclana, yo estoy con ACENITO. Soy Diego Rodríguez y, ante todo, soy un militante del Partido Popular. Yo estoy con ACENITO. Por su gran trabajo para ser la voz de los vecinos en el Ayuntamiento. Y por su enorme esfuerzo para llevar a cada rincón de Chiclana los mensajes del Partido Popular. Pero, sobre todo, y para mí lo más importante, yo estoy con ACENITO porque ACENITO es la política de las personas.